Para mí es una sorpresa, en primer lugar. Y en segundo lugar, me da una posibilidad más, la posibilidad de agradecer. Quien crece y cultiva cualquier expresión de la vida y no agradece, se queda a medias. Y yo trato de cerrar, espontáneamente, el agradecimiento. Con el agradecimiento, ese es el rumbo que la vida merece. Uno tiene que crear, uno tiene que crear un depósito a favor de los demás. No a favor de uno, sino a favor de los demás. Pero si eso alguna vez es atendido y es entendido, lo menos que podemos hacer es agradecer.